Yo me pregunto, yo me pregunto, porque tío Anonymous tiene la experiencia, ¿me entiendes? Él lleva tiempo. Tú, a ninguno de los siete, de esos siete artistas, tú no lo filmaste o no tomaste, o no tienes algo que... Un porcientito, hay que repartir. ¿Tú me entiendes? Porque el hombre, él es la voz de la experiencia. Háblame, dime algo, tío. Estos tipos son duros. Dime, tío. Yo sé que tú estás comiendo, dime, tío. No, no, no. Mira, yo te voy a ser bien honesto. Yo, yo al que tenía firmado, al que tenía firmado era Brian Mayer. Pues Brian Mayer, obviamente, ustedes saben que fue con el que yo empecé la vuelta. Y aparte de eso, pues era ex, o sea, ex primo de la que era esposa mía. ¿Familia? Había un family style, ¿me entiendes? ¿Familia? Pero, pues papi, por el equio y el razón, han pasado situaciones y, pues, él está trabajando por su vuelta, por su lado, yo estoy trabajando por mi vuelta ya. Y ya no tenemos ya... El release, ¿está bueno el release? No, no, yo, 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 yo soy bien honesto. Yo, yo soy bien, bien creyente de la palabra de hombre. Yo soy bien creyente de la palabra, y una palabra de hombre vale muchísimo más que cualquier plata del mundo, maniño. No hay plata en el mundo que exista que valga más que la palabra de hombre. ¿Solo de ustedes fue un acuerdo verbal o había un acuerdo escrito? Sí, 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 nosotros teníamos un acuerdo verbal y, obviamente, pues, habían unas cosas que se habían firmado, pero no importa, no hay papel que haga que tú estés en un lugar donde tú no quieres estar. Entonces, ¿no están bien, entonces? No, no es el que no estemos bien, él está haciendo su vuelta, yo estoy haciendo mi vuelta y, pues, we separate ties, ¿me entiendes? Ya él está por su lado y yo estoy por mi lado. Yo los vi junto a ellos hace poco. ¿Tú sabes que era el baile del mono? ¿Cómo era el baile del mono? Ah, el baile del mono. No, lo que pasa es, papi, mira, yo te estoy bien honesto, yo te estoy bien honesto, yo soy un tipo que tengo 34 años, voy a cumplir 35 horas en julio, y yo soy un tipo que yo soy un profesional completamente, mi rey, y yo sé separar una cosa de la otra, manín, ¿sí me entiendes? Cuando yo siento que me están faltando de respeto, pues yo sé lo que yo tengo que hacer, porque ustedes saben de cosas pasadas que han pasado, ¿me entiendes? Que yo estoy como tengo que actuar, pero yo también sé actuar como un hombre, ¿sí me entiendes? Dando botellas. No, no, manín, eso lo dijiste. Pero yo soy, yo soy un hombre, yo soy un hombre completamente, puesto para mi negocio, manín, y vuelvo y te repito, yo estoy donde está la plata, si yo tengo que estar en un lugar con una persona que aunque a lo mejor tengamos una diferencia, no nos hablemos, whatever lo que sea, pero me va a dar dinero. No vamos a dañar el bolso por indiferencias personales. Manín, manín, que me bailen al frente 400 veces, manín. ¿Y cómo fue esa experiencia con White Clef? ¿Tuviste chance de compartir con él, hablar, montar tal algo? Recuérdate que nosotros, yo estoy en una compañía que se llama The Commission, que el jefe de nosotros se llama Arti Pavón, y Arti pues tiene literalmente una sociedad con White Clef, y White Clef está trabajando con Farina, que Farina tú sabes que es parte de la compañía también. De Rock Nation Latino. Ahora está con Rock Nation, o sea, hicieron un joint invention con Rock Nation, y ¿qué pasa? Arti me presentó a White Clef, papi, una vibra cabrona, ¿sabes? Otro flow, manín, otro, o sea, music wise, hablando de música, papi, ese tipo está en otro nivel, manín. Ese es otro músico tremendo. Tremenda persona, y musicalmente es una bestia, o sea, tiene el tema más tocado, el más tocado, más sonado en la historia de Billboard, que es el de la tortura de Shakira y Alejandro Santos. O sea, que ese tipo musicalmente hablando es papá, y aparte de eso, como persona, papi, o sea, es una enciclopedia, manín. Y el tipo bien down to earth, tiene todos los millones del mundo, manín, y el tipo te trata como... Igual. Manín, como si tú fueras familia, papi. Y aprendimos muchísimo, vamos a trabajar un proyecto de ocho temas, que me va a producir él. Exclusivo. No, papi, en verdad el tipo... Eso no lo sabe nadie. No, eso lo saben ustedes. Ah, y White Cliff. Y White Cliff. Y los cien países que nos van a ver a nosotros. Y mira, y eso es algo que estamos tratando de hacer, porque la compañía de nosotros, pues obviamente la tiene una persona que vive, que reside aquí en Connecticut, que es Artie Pagón. Y pues Artie se dedica a hacer eventos, que de hecho, el 9 estamos aquí en el Berklee Center. Sofrito se llama. Sí. Que va a estar... Consíguen unos pasecitos ahí al comité. Como para llamar a todo el mundo. El Mayer y Brian Mayer, el Farruko. Ey, consíguen unos pasecitos al comité. Ah, no, tranquilo, mi red. Tranquilo, que eso está, eso está, papi. Artie, ya te comprometiste, papi. Tienes que conseguir un ticket esta gente aquí, papi. Mira que lo que entonces tú no... Gracias. 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 Gracias por ver el video